Hoy asistimos a una cata, no una cata cualquiera, vamos a hablar hoy de pagos de Quintana, pero mejor Lucía, que es la propietaria de Papandela aquí en Puerto Banús, nos va a hablar de ello. Todo un lujo presentar aquí, en este puerto que tenemos tan maravilloso, en la Milla de Oro, y que, bueno, ya hemos vendimiao, ya hemos hecho la vendimia, Lucía, ya tenemos que catar, ¿no?, lo que nos presenta la nueva temporada. Cuéntanos un poquito de esta iniciativa. Sí, hola, buenas tardes a todos. Sí, este año la Papandela, tú sabes que nos gusta siempre hacer cositas nuevas, y en ese momento del año, claro, lo primero que se piensa es el vino. Claro, estamos listos, mira mi camisa, Elena, a tema, ¿no? Entonces introducimos, presentamos una serie de nuevos eventos, aquí en la Papandela de Puerto Banús, catas de vino. Haremos una al mes, con la colaboración de varias bodegas, y ya está, la idea es disfrutar de buen vino, en buena compañía, una oportunidad de acercarnos un poquito más a clientes muy especial, a lo cual le gusta el vino, lo cual tenemos mucho aquí en la Papandela, y al mismo tiempo colaborar, tener un poquito más de colaboración con los proveedores en las bodegas. Entonces, empezamos con la primera, este mes de octubre, es la primera bodega que muy amablemente se ha ofrecido a colaborar con nosotros, es la bodega Pagos de Quintana, y aquí tengo el placer de tener el representante de la bodega, Rafa Marín. Muy bien. Pues muchas gracias, hablamos con Rafa Marín, la verdad que has elegido un sitio fabuloso, porque estamos aquí en pleno Puerto Banús, Rafa, que es un lujo, ¿no? Como imagino que se merece estos Pagos de Quintana, un lugar como este para ser presentados. Pues sí, yo espero que paséis un rato muy agradable esta tarde, nosotros estamos muy agradecidos, tanto a Lucía como a Javier, que nos dan la oportunidad de que nuestros vinos sean presentados ante vuestro público, lógicamente, y a nuestro distribuidor, a Guadalmina Licores, con Paco Bandera al frente y todo su equipo, que hacen una labor magnífica en la difusión y representación de nuestros vinos aquí en la zona. Hablamos de ellos, porque la verdad que últimamente han salido muchísimos vinos, de muchas regiones, de muchos lugares, y queríamos conocer un poquito más de estos vinos, de tus recomendaciones también, ahora será también una cata, o sea, tiene mucha curiosidad, así que vamos a conocerlo, ¿te parece? Nuestros vinos son de la Ribera del Duero, la bodega nuestra se llama Bodegas del Campo y el nombre comercial de nuestros vinos son Pagos de Quintana. Nosotros estamos en la provincia de Burgos, en un pueblecito que se llama Quintana del Pidio, que es un pueblo que está muy cerca de Aranda del Duero, y bueno, allí tenemos alrededor de unas 50 o 52 hectáreas de viñedo propio de la bodega, y elaboramos cuatro o cinco tipos de vinos, pues cada uno diferente y cada uno lo mejor posible que sabemos hacerlo. ¿Cómo ha sido la cosecha 2017? Esta cosecha ha sido un poco complicada, por el tema de en su momento que hubo una helada y la verdad que había una merma importante de uva, en torno a un 30%, pero lo que sí, la uva es muy sana, es de una calidad muy buena, muy alta, pero hay poca cantidad de vinos, este año hay menos vinos que otras añadas, pero riquísimos. ¿Qué producción habéis tenido este año? Pues está en torno, porque estamos, de hecho estamos terminando, todavía no hemos terminado la vendimia, allí siempre, aunque este año se ha adelantado una semana, pero estamos en ello, creo que se terminará esta semana, y no sé, pero en torno a las 300, 400 mil botellas, no sacamos más. ¿Y la exportación, estáis exportando mucho fuera o se queda...? Sí, también, sí, pero tenemos aproximadamente un 70% adentro y un 30% afuera, exportamos, mira, en Sudamérica, en México tenemos un distribuidor muy bueno, y luego aquí en Europa, pues en Alemania, en Inglaterra, Francia también, Italia, un poquito de todo. ¿Qué vamos a aprender en esta cata? Bueno, lo que vamos a conocer es un vino nuevo, una bodega nueva, de unos vinos un poco diferentes, en el sentido que nosotros tratamos de que nuestros vinos sean de corte artesano, digamos, no somos una gran empresa, una macrofactoría de hacer vino, sino que lo hacemos de forma un poco artesanal. La vendimia son manuales, en los tintos nuestros, pues son todos viñedos muy viejos, somos de las pocas bodegas que para hacer un vino joven, como el roble nuestro, pues utilizamos viñedos entre 30 y 40 años, cuando es lo normal en eso, pues que ese tipo de uva se emplee para hacer vino de gama superior, ¿no? Entonces, nosotros en ese aspecto estamos muy contentos con la evolución y con el gusto final que están teniendo nuestros vinos. Bueno, es importante también, Lucia, no se me vaya, que se tiene mucha ganadería de empezar, del maridaje, porque si hablamos de buenos de vino, pues aquí en tu casa, que la gastronomía es por excelencia, ¿con qué van a maridar estos vinos? Bueno, como hay que catar un vino blanco y tres tintos, con vino blanco, vamos, bueno, nuestro chef Dario, hay que decirlo, nos ha preparado salmón marinado, una especialidad de la casa, luego unos pequeños canapés, bueno, no voy a decir todo, además es una sorpresa, además lo vamos a firmar y todo, pero patés caseros, hecho por él, muy especial, tres diferentes tipos y luego, como no, vamos a poner algo típico, típico italiano, parmigiana de melanzane, lo cortado en cuadradito, muy así para picar, porque tampoco la idea es degustar el vino, entonces entre uno y otro, cosita pequeña, pero como siempre, muy casero, rigurosamente casero y de primerísima calidad, os dejo que luego me digáis si os gusta o no. Estupendo, muchas gracias Lucía, también te damos la gracia y la enhorabuena por estos vinos fabulosos, que vamos a contar a continuación, y es muy importante, María, como ha dicho Lucía, que no tape una cosa a la otra, que no se tape lo que es el plato con lo que es el vino, o viceversa. Perfectamente, esa es la idea, de que vaya todo maridado y de manera que el vino no sobrepasa la comida, ni al contrario, que se disfrute. Muchísimas gracias, felicidades. Gracias. 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 Estamos aquí con Paco Banderas. Paco, qué bien se está aquí tranquilito en el Puerto Banús, ¿eh? De gloria. Lo mejor que hay, vamos. Y más en tu casa la barpadela, vamos. Oye, Guadalmina Licores, ¿cuántos proveedores tiene? Pues mucho, creo que 50 o 100 más o menos puede tener proveedores, vamos. Es lo que tenemos actualmente, vamos. Y yo qué sé, o clientes tenemos unos 750 más o menos aproximadamente. Si yo me quiero tomar una copa o un vino, seguro que es tuyo. Creo que el 80%, no pongo el 90%, pero el 80% puede ser en todos los restaurantes de Marbella y Estepona y Fuenjirola y parte de Málaga, vamos. Es lo que tenemos actualmente, vamos. Tenemos unos vendedores que normalmente... ...y unas marcas de prestigio muy buenas. Oye, y ahora que no nos oye nada, Paco. Ahora que estamos aquí los dos tranquilos tomándonos un vinito aquí de este de bodegas de Paco de Quintana. Tú, cuando eras joven, debías ser un figura, ¿no? No, de joven, vamos, un figura no. Por lo de Paco de Quintana, no, vamos. No sé, ¿en qué te refieres tú lo de figura? Las fiestas que tú habrás visto, si tú hablaras, ¿no? Si yo hablara, sería... Tengo una historia para dormir. Desde... Nuevamente, yo tengo 70 años, 74 más o menos, y comencé trabajando en el vino aquí a los 11 años. En el Marbella Club, Puente Romano, todas las fiestas del Príncipe Alfonso, de... ...de Jaime de Mora, de Cazú, y todas las he hecho yo. Todas. Todas. En el Marbella, todo de Cineuró, todas esas fiestas las he patrocinado yo. Y todos los cumpleaños de Jaime de Mora, vamos, que... ...le puedo enseñar fotos cuando quieras y revistas. Todas las que quieras. O sea, que tú vales más por lo que callas que por lo que hablas. Hombre, ¿para qué voy a hablar mucho? Sí, normalmente, sí. Normalmente me conocen mucha gente, ¿no? Sabe cómo soy yo. Hombre, generoso eres. Pues gracias a mí. Pues ya está, ya no... ¿Cuál es la mayor fiesta en la que has estado? La mayor fiesta fue la que se hizo con Kazuki, Jaime y Jaime de Mora... ...en el Hotel Don Carlos. Y Omar Bella. ...que traímos todos fue cuando... ...no me acuerdo ahora la... ...la niña de Lola Flor de la Chica. La sacamos a cantar que de la noche fue la primera vez que cantó en público. Rosarillo. La primera vez que cantó en público la traje yo a Omar Bella en una fiesta del Hotel Don Carlos. Te puedo contar historias para no dormir, pero vamos, no es plan ahora. O sea, no se escucha nadie, estamos aquí los dos tranquilos tomándonos un vinito. Es simplemente eso que se llama ahora nostalgia, el recuerdo. Qué momentos, ¿eh? Ya bien, pues bueno, pues... ...otro día lo contaremos... ...un día tranquilo te voy a contar todo. Y con... ...¿escribimos un libro, Paco? Sí, eso me han comentado ya, de escribir un libro. Eh, Sarafín Queroe dice... ...un día vamos a escribir un libro de tu... ...y para que lo cuentes todo y un día lo contaré. Antes de... ...tocaré madera antes de... ...de morirme, vamos. Ah, de eso queda mucho todavía, o sea que todavía podemos escribir el primer libro, el segundo... ...y el tercero, ¿eh? Pues vale, pues... ...pues gracias a bien. Bueno, pues ya ven... ...un momentito aquí de intimidad con... ...Paco Banderas, de Guadalmín Alicores. De verdad, si él hablara... ...yo no digo que alguno se despertaría... ...pero a lo mejor alguno que está allá... ...se levantaba, lo oía y se volvió a acostar. Dice... ...ay, que no me pille a mí. No. No. Pues... ...qué importante es... ...el secreto. Hombre, es lo más importante. Porque me vas a contar por la vida lo que tú, por ejemplo... ...que te vas a dar, ¿medallas por eso? No, no, perdón. Yo lo tengo todo y guardado y... ...y en un momento dado por... ...demostrarlo, vamos. Con fotos y con... ...todo, lo que quieras. Pues ya ven ustedes... ...este momentito de nostalgia con... ...paco Banderas, todo... ...todo un personaje. ¿Qué nos habrá él de la noche marbellera? Y aquí hemos estado tomando... ...unos vinitos. Estamos un poquito contentos los dos. Hemos tomado unas copitas aquí de vinos... ...de este fantástico vino de Pagos de Quintana. A todos ustedes... ...y sobre todo... ...a los dueños de esta televisión... ...a doña Elena y a don Pepe... ...un cordialísimo saludo... ...y un abrazo enorme. Hasta pronto.